Recomendamos vivamente una entrevista que le hace el salto a V.J. Prasap, este intelectual indio-estadounidense, bueno, vive en Estados Unidos, él es, dirige el Instituto Tricontinental de Investigación Social, corresponsal en jefe de Globetrotter, es un gran amigo de Cuba, hay que decirlo, también de Venezuela, y acaba de escribir un libro con Noam Chomsky, que se titula Sobre Cuba, y dice También dice que Estados Unidos sigue furioso porque Cuba es desobediente, su ejemplo podría ser contagioso en todo el mundo. Es un poco lo que decía hace un momento Lázaro, y esto me sirve para hablar del siguiente asunto, y es que los ataques de los centros de inteligencia de Estados Unidos no solamente van hacia Cuba y Venezuela, que son los principales, sino también aquellos países que han girado poco o mucho a la izquierda en estos últimos años. Estamos hablando de Honduras y estamos hablando de Colombia. En Colombia, el presidente Gustavo Petro está denunciando una estrategia de golpe de Estado a partir del Consejo Nacional Electoral, ahora, después de no sé cuánto tiempo de las elecciones presidenciales, pues resulta que están tratando de, bueno, más o menos de sancionar, incluso de destituir, dar marcha atrás a la decisión soberana del pueblo colombiano de elegir al presidente Petro, porque habría gastado más de lo debido, contrario a la ley, en la campaña electoral. Bueno, cosa, cosa, que hubo un tiempo para investigarlo y para hacerlo, incluso se hizo y se dictaminó que no, que no había habido un gasto. Bueno, son las cosas que se utilizan, como se utiliza el lawfare y otras. Y por otro lado, en Honduras también hay claros movimientos de golpe, de Estado, de deslegitimación, y de desestabilización política en el país, un país que tiene una presidenta, Xiomara Castro, que también es al frente de un proceso que ha girado hacia el progresismo, que ha girado hacia él, Alba, hacia los acuerdos con Venezuela, con Cuba y otros países, y que se está movilizando, precisamente, en defensa de su proceso político, frente a la agresión directa de la Embajada de Estados Unidos, las presiones del gobierno de Estados Unidos. Así que la lucha, la lucha es continental y es mundial, frente a un, bueno, a un gran monstruo que trata de influir y trata de quebrar la decisión soberana de muchos pueblos. Bueno, pero ahí es que se ve tan claro que no hace falta ni ahondar mucho más en esto. Estados Unidos, y así lo transmite los medios de manipulación y desinformación masiva que responden a esos intereses hegemónicos del imperio. Si hay un proceso electoral donde sale una candidata o candidato que, consciente de las necesidades de su pueblo, trabaja por y para el pueblo, mejora las condiciones de vida, las desigualdades, la exclusión social, todo lo que hay en América Latina y el Caribe, como en otras tantas partes del mundo. Si, para Estados Unidos, aunque sea la más acrisolada elección democrática de un país, pero si va en esa dirección y no en la dirección de sometimiento a los Estados Unidos, pues ya le orquestan un golpe de Estado. Y es lo que está en marcha en el caso de Honduras, en el caso de Colombia, como fue en el caso de Bolivia, como en el caso de Perú. O sea, un golpe de Estado. Dirigentes elegidos democráticamente según el concepto democracia de Estados Unidos, el capitalismo internacional, no el de los pueblos. Golpe de Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hablan ellos? ¿De qué democracia? ¿De qué libertad? ¿De qué derechos humanos? Todo es una falacia, una mentira. Es de escándalo. Todavía en este tiempo, en este siglo, hay que hablar de golpe de Estado contra dirigentes elegidos democráticamente. Son golpes de Estado especiales, ad hoc, realmente adaptados a cada circunstancia. Siempre detrás de todos estos movimientos están las embajadas de Estados Unidos, está el Departamento de Estado, la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, que ataca ahora mismo fundamentalmente, yo diría, a la diana principal, que es Venezuela y también Cuba. Y también Cuba.